Los juguetes, los niños y niñas, aprenden y aprenden una representación de la sociedad y de sí mismos, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo. Ejercen el juego en general y los juguetes dentro de ese juego ejercen un papel fundamental en el desarrollo infantil. Y por tanto la industria juguetera tiene un papel fundamental en cuál será el desarrollo y la percepción que tengan los niños y niñas en un futuro de sí mismos y de la sociedad en la que viven. Pero esta industria juguetera además es muy heterogénea y por tanto tenemos que atenderla como tal. Los juguetes, como digo, son un instrumento educativo y sumamente relevante que vehiculiza una serie de valores socioculturales. Y por eso es importante cómo los presentamos a nivel de publicidad y cómo acceden los niños y niñas a estos juguetes. Esta PNL está registrada de hace unos meses, de principio de marzo, pero hace muy poco mi sobrina, fue el cumpleaños de mi sobrina y me encontré con esta Barbie. Un regalo. Esto es un regalo a una niña de seis años. Y esta es la imagen que les estamos dando a nuestras niñas de cuál tiene que ser su cuerpo. Esta es la imagen que mi sobrina recibió el día de su cumpleaños de cómo tenía que ser su cuerpo. Por supuesto, a nosotros nos alarmó y así se lo hicimos saber, pero seguimos teniendo estas imágenes no solo en las estanterías de la juguetería, sino también en los anuncios publicitarios. Y por eso queríamos traer aquí una iniciativa que lo que hiciera es mostrar otra realidad. Cada vez más se incrementan los anuncios y los juguetes que animan, sobre todo, a las niñas a cuidar su aspecto físico, a ponerse mechas, a pintarse las uñas, cosas que están totalmente fuera de lo que tendrían que hacer a su edad. También el pacto de Estado, que hablamos mucho de esto en el pacto de Estado, aprobamos llevar a cabo iniciativas para impedir la publicidad sexista a todos los niveles. Pero cuando hablamos de publicidad que llega directamente a niños y niñas es todavía más alarmante. Por eso, frente a esta Barbie, frente a esta muñeca totalmente alejada de la realidad del cuerpo de una mujer, entendemos que es mucho mejor hacer campañas o hacer imágenes que alenten a las niñas a ser lo que quieran ser. Estas son campañas que ya se están haciendo en el Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna Compromís, y que pensamos que es importante que esta sea la imagen que se les transmita a las niñas. Pero también que pueden jugar a lo que les dé la gana, y no solo a Barbies, también a fútbol. ¿Por qué no? Esa es la finalidad de esta PNL, que a través de ella instemos al Gobierno a hacer publicidad y a hacer campañas que intenten preservar la imagen pública, que intenten eliminar todas esas imágenes estereotipadas, sexistas, homófobas, que nos encontramos muchísimas más veces en la publicidad. Que además asistemos a las instituciones europeas a modificar la normativa y a controlar la publicidad sexista, sobre todo en el sector del juguete, porque entendemos que a través de los niños y niñas realmente es donde podemos impulsar un mayor cambio social hacia la igualdad. Y que realicemos estudios territorializados que garanticen que esto se esté aplicando también a través de los gobiernos autonómicos. No solo en los gobiernos que ya nos lo creemos y así lo hacemos, sino también en aquellos que no lo ven una prioridad. Además, hemos tenido varias enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidos Podemos. Perdón un momento, señoría. Por favor, le ruego a sus señorías que bajen el tono de voz. O si tienen alguna cuestión que comentar, pues salgan un momento de la sala. Es imposible. Yo creo que ni se escucha a sí misma la persona que está interviniendo. Gracias. Gracias, presidenta. La verdad es que es muy difícil seguir el hilo del discurso cuando está habiendo conversaciones paralelas. Bueno, decía que nos han presentado dos enmiendas, tanto del Grupo Socialista como por parte de Unidos Podemos, que van encaminados a añadir más actividades concretas y más proposiciones concretas que puedan ayudar a la finalidad de la proposición de ley. Por tanto, entendemos que, como suman, las aceptaremos. Por otra parte, Ciudadanos nos ha presentado una enmienda también, que entendemos que invade competencias autonómicas la parte de centros educativos. Por tanto, no la vamos a aceptar. Y que, además, invade también la libertad de las empresas, intentando que sean las empresas y no las instituciones que nos comprometamos en que la publicidad no exista y, sobre todo, la publicidad igualitaria en juguetes sea una realidad. Por tanto, aceptaremos las del PSOE y no las de ciudadanos y hemos hecho llegar un texto transaccional a la mesa. Gracias.